Un recuerdo de terror ¡Para mi vida! ¡Elito! ¡Me grita! Con procesadas, cecitas Proclamando Y ahora soy ¡Para mi vida! ¡Para mi vida! Soy Porque siempre se fue en un amor No hay caso tuyo, sin nada pasó Yo por ti como siempre bendición Soy Porque no me llamo sin ningún problema Y perdí la mejor medida No hay otra salida No hay otra relación No hay otra salida Yo en el momento grieving UmbrujoEn el sobe Quiero en el mundo No hay otra salida Soy Yo en el amor Nolerde Y ahora sí No se ve todo y con mi amor Un ritmo de tu amor De ti no, de mi amor No se sabe si me No me importa Que hagas todo No me importa ni lo Yo me siento ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Vos mando un chico de favor a vos, es que no estás cuflindo, vos. Me chino mucho. Me dejo la mano acá. Sube, sube, sube. Dale, que para no. Estoy sin ti. Y aquí me tienes atrapado en tu recuerdo. No puedo con este mar de sensaciones. Me pido la mano ahí que ya no te quiero. Estar sin ti. No es la tristeza desgarrando mi señal. Y para el culmo de mis manos sobre el dolor se dice que vamos a darle al aire no sale bien. Quisiera sacar de que hiciera recargar. Pero no tengo ningún motivo para darle al aire. Quisiera matar de que hiciera cerrar. que no se leaby. Quisiera tomar Me no me sale.